Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. La verdad es que la autocomplacencia de los miembros del Gobierno, yo pensaba que estaba limitada a unos cuantos, pero evidentemente yo creo que es algo extensible. Parece ser con los que uno se va topando al conjunto del Gobierno. Salen aquí a decir lo bien que se han dicho todas las cosas. Y que el conjunto de los españoles tienen que estar encantados de que, fíjense ustedes, ahora hoy, en el día de hoy, les vamos a regalar 16.000 millones de euros para que puedan atender sus necesidades. Los 16.000 millones de euros son dinero del conjunto de los españoles, que se va a repartir para el conjunto de los españoles, claro. Pero es que no es así. Es que una parte de esos españoles, que en la comunidad foral de Navarra todavía somos, seguimos siendo españoles, nos sentimos españoles. Yo no sé si es que en esas conversaciones que tienen con algunos independentistas tan a menudo ya les van convenciendo de que no lo somos, pues sí, seguimos siendo españoles, nos dejan fuera de esta parte del fondo, de una parte del fondo. Y, por lo tanto, ya no estamos repartiendo 16.000 millones de euros entre el conjunto de todos los españoles. Ya estamos dejando fuera a una parte, en concreto, de 5.000 millones de euros a la comunidad foral de Navarra. Ahora, sí, no me cabece, ministra, sí. ¿Por qué se deja fuera? Dice, no, ya se endeudarán, ya les dejaremos que se endeuden. Pero estamos hablando de dinero del conjunto, para repartir en el conjunto. Y, por lo tanto, yo creo que menos autocomplacencia, más entender lo que está ocurriendo y, sobre todo, tener en cuenta que ese dinero, vuelvo a insistir, es de todos, no es del Gobierno. Es dinero que va a unas cosas, a la sanidad, a la educación, que nos afecta a todos. Se ha comentado en diferentes comunidades cómo afectan cada una. Y que el Gobierno está orgulloso del reparto, pero, evidentemente, nos está repartiendo de una forma equitativa. Y nosotros, en ese sentido, nos sentimos, parece ser, que hemos pasado de ser una comunidad privilegiada para algunos, incluida para la ministra, por tener un régimen foral, a tener que ser unos desahuciados de una parte del reparto que se hace. Pero, además, yo creo que tenía que haber aprovechado este decreto para algo muy importante, que es para dar satisfacción a todos los ayuntamientos de España. No es normal que se haga este reparto, que los ayuntamientos de España, muchísimos ayuntamientos de España, tengan el dinero en el banco de los ciudadanos y no puedan atender las necesidades de esos ciudadanos porque el Gobierno no les deja y no se está aprovechando hoy. Y eso no puede ser. Se están atendiendo a familias en todos los municipios de España, se están enudando los ayuntamientos cuando tienen en el banco dinero y el Gobierno no les deja. Aproveche hoy, aproveche este decreto para que los ciudadanos de toda España puedan beneficiarse del dinero que han ido ahorrando a través de sus ayuntamientos a lo largo de los años. Muchos ayuntamientos, ayuntamientos pequeños, ayuntamientos grandes, de todo tipo, están atendiendo en primera línea a muchísimas personas y el Gobierno les está cerrando la puerta y no les deja que gasten ese dinero porque el Gobierno prefiere hacer publicidad, venir aquí a decirnos que nos está regalando al conjunto de los españoles 16.000 millones, que evidentemente son aportaciones del conjunto de los españoles y no dinero que salga del Gobierno, no sabemos de dónde. Muchas gracias. Gracias, señor García.